Música 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 La seguiría por tierra y por mar Y por mar en un mundo de guerra Y por tierra no se ayuda Música 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 Parece que estamos en el palenque compadre Música 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 Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la tierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que con tus ojos me vayas a llorar Y si Adelita quisiera ser mi esposa Si su Adelita ya fuera mi mujer Le costaría un vestido de ceba Para llevarla a vaciar al guardia ¡Esto compadre! ¡Nos vemos en un ratito! ¡Gracias! ¡Oh no! Que si traen a sus hijitas Me las cuiden ¡No respondo! ¡No respondo! ¡Ay Dios que no! ¡No hagan un parejo! ¡No parejo! ¡No parejo! ¡No parejo! Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Las altas y las chaparritas Las placas, las gordas y las chiquititas Me gustan las chiquititas Me encantan las chiquititas Me encantan las chatas De caras bonitas Me gustan las duenas Que no son celosas Me encantan las chatas Como resbalos Que tengan mamás Y muy buenas señoras Me encantan las gordas Re te caladoras Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan novios Caras de babosos Me encanta la vida Me gusta el amor Soy aventurero Revasilador Se me fue el aire, fue horrible, fue horrible. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero, hoy me ha estado en ese momento. ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! ¡Aventurero yo soy! ¡Ay, de verdad!